Tiene que ser una tortura para el propio cuerpo, es cuestión de sentirse bien. Lo mejor es comer de todo poco, digo yo. Y siempre saludable, porque también durante el periodo en que uno puede comer, comer cualquier cosa, no estaría siendo bueno. Vamos a ver qué dice la especialista. La escuchamos. Es interrumpir la ingesta de comidas durante una determinada cantidad de tiempo. La hora cero sería la hora en la que vos terminás tu última comida. Empezaste a comer a las nueve de la noche, nueve y media dejaste de comer. Esa sería la hora cero de tu ayuno intermitente. Tenés distintos tiempos en los cuales vos podés estar sin ingerir absolutamente nada que no sea agua o infusiones. Y lo que se puede son infusiones amargas. Podés tomar té, café, mate, lo que te gusta, pero todo amargo. Esto está bueno para la gente que quiere bajar de peso, quemar las reservas de grasa que tiene que estar de más. Y también está bueno para usar una fuente distinta de energía y que el cuerpo sea más flexible con respecto a de dónde saca su energía. Entonces hay que aguantar con agua y con infusiones. El de 12 no es tan complicado. El de 14 depende. Si vos empezás a trabajar muy temprano, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana. Entonces a esa persona se le va a complicar, sí, porque son horas que estás despierta, que estás viajando, que estás empezando a trabajar. Entonces es más complicado. Pero bueno, hay gente que por ahí tiene la suerte de poder levantarse más tarde y no le resulta tan tedioso el ayuno. Mirá qué movida, ¿no? Carmen por Doman. Sale Doman. A mí, no sé, por ahí Doman está contento. ¿Qué? No sé. Pero a Doman ya le había reemplazado el negro oro un rato. Sí. O sea que viene como con ganas de irse. Sí, sí. De días específicos, Doman estuvo 8 días antes. Sí, es verdad. Vamos a verlo. Parece que Fabián Doman dura en los trabajos menos que una lista de precios de supermercado y a semanas apenas de desembarcar en el 13 estaría hoy golpeando de nuevo las puertas del club independiente para que lo dejen entrar, aunque sea como alcanza pelotas. Sucede que nosotros a la mañana, el magazine conducido por Mr. Chupín no remonta y el canal estaría apostando por una consagrada figura televisiva para reemplazarlo. No, tranquila, Doña. No es Evelyn. Dale play. Crisis en canal 13. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero cisterna entre los conductores de la mañana. No es uno, es Doman. Se fue a Independiente, ahora se va a el 3. Pará, y te olvidás de algo. Se fue de Nord también. Opa. Lo limpian de todos lados. ¿Qué le pasa? Doman furioso por la posibilidad de que llegue Carmen a el 13. No, la verdad es que la culpa es nuestra. En este lunes tomó su celular y llamó a todo el mundo. Desde Adrián Suar para arriba y para abajo indignado con la posibilidad de quedarse sin su programa ante la llegada de Mañanísima a el 13 a fin de octubre, principios de noviembre. ¿Se está hecho con amor? Insólitamente y a los gritos, Doman sostiene que esto es una venganza por lo que pasó con él en Independiente. ¡Andale aquel! ¡Ya vamos! Fabián Doman que está muy enojado con la productora y con el canal. ¿Enojado con gritos? La mesa está servida. La verdad sabemos menos que ustedes. O sea, hoy lo hablábamos con Doman, él dice que no sabe nada, que no hay nada. Este, está medio en bola, digo. Mesa de noticias, mesa de noticias. Yo sé que hay unos cambios, ¿no? Este tío, te gusta este tío. Hay rumores, pero no se habló nada todavía. Y yo hablé ayer con Carmen, me dijo que todavía no tenía nada confirmado. A mí me dicen que está recontra confirmada la llegada de Carmen. Una mentirosa, Carmen. ¡Carmen! Y hoy que hablamos con Doman. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Dice que no es cierto lo que salió en los portales, que él no habló con nadie, que decían que él había hablado con Suárez. Son rumores, los aclaraste. ¿Qué hay de cierto? La parte que tengo que aclarar. Yo aclaré y lo demás son decisiones y cuestiones que tienen que manejarse entre el canal y la productora y cuarzo. Lo limpian de todo lado. ¿Hubo una decisión entonces? No, a mí no me conozco, no, no sé nada. ¡Adiós! Cintia expuso su enojo a través de las redes. El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es que nos tengamos que enterar por la tele que no tenemos más trabajo. Bien, de cuarta. Hablé con Carmen porque alguien publicó que yo tenía problemas con Paraná. Mesa de noticias, mesa de noticias. ¿Te llamó Fabián Domán? Primero me llamó a mí, Domán. Yo estaba en Paraná y me dice... ¿Cómo está hecho, papi, hija? Están diciendo cosas que no son. Parece que Fabián está un poco enojado con esta suerte, esta idea del cambio de horario. Esto lo deben ser más ustedes. No, nosotros no nos hablaron. Bueno, bueno, déjalo. Parece que Laura Uffal dijo algo. Él estaba enojado, Fabián lo leí en un portal. Más allá de ustedes, más allá del programa, más allá del enroque, o lo que sea que pueda llegar a pasar, él estaba enojado con eso. Mesa de noticias, mesa de noticias. Entonces me llama y me dice... Escuchame, yo no dije nada de tu mamá, yo la adoro a tu mamá, la respeto, es una gran artista, te quiero a vos. Yo le digo, Fabián, estoy en Paraná, no tengo idea de lo que me está diciendo. Mesa de noticias, mesa de noticias. Y me llamó al toque. ¿Y qué le dijiste? Mesa de noticias, mesa de noticias. Y nada, le dije que era un caballero. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Es un montón. Vieron que Doman tiene los aires muy arriba. Uy, justo este otra vez. Siempre te quiso meter el showcito con los chupines que marca huevos rojos, eso que le queda horrible. Claro que sí. Un, dos, tres, ya. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. Tengo entendido también que los números por ahí no están del todo bien. ¿Quién te dio al año a este tierra? Los de Doman. Claro, ¿y qué va a pasar también con socios? Se está diciendo que es un fracaso. Pero ojo, que todavía existe la posibilidad de que Fabiancito se quede agazapado en la emisora. Eso sí, cediendo parte de su espacio, digamos que el living, dos piezas y parte de la cocina y el baño. ¿Entran tres programas a la mañana? ¿Quién está Doman, Carmen y los socios? ¿Hay lugar para los tres programas? Hay que ver cómo se acomoda y además se están viendo el número del día a día. ¿A quién ahorcan la producción? ¿Qué quieren? ¿Fama? ¿Guerra? ¿Es una orca? ¿Y Doman? ¿Me discuta o no? Él lo que dijo es yo, por una hora no voy. Peor es laburar. No es lindo porque se queda gente sin trabajo, los que están ahí, pero es como algo mal parido. ¿Viste? Cuando ya algo, bueno, hola. ¡Qué sincero! Hola. Me preocupa la falta de claridad hacia las personas. Le pregunté, chicos, ¿qué hay de cierto? No sabemos nada. Bueno, nadie sabe nada. No hay más código. Hay otra cosa que evidentemente por ahí a nosotros no nos las dicen. Es una sinvergüenzada. Siento que no me están diciendo algo. ¡Pará! No es que lo sacan a Doman. La realidad es que lo invitan a salir. ¡Ve cómo te quedó eso! ¡Mirá! Lo que acabo... Mirá, si yo hubiera visto este informe, le ponían otro zócalo. ¿Cuál? Todos hacen leña del árbol caído. Y te diría que lo disfrutaban más. ¡Ay, no! ¿Qué? Que Doman, que si es... Que no, que le vas a decir... Doman es un árbol caído, entonces. ¿Cómo? ¿Ya cayó? ¿Vos dijiste eso? Diciendo que Doman es un árbol caído. ¿Vos dijiste eso? ¿Vos? Temporariamente. No. Temporariamente. Temporariamente. ¿Cómo? ¿Qué salen? Ahora, querido. Ahora Doman, ¿qué es el...? Ahora hay como un disfrute, decís. Hay como un disfrute. Hay un disfrute. Pégale la mano. Estaban esperando a Fabi. Pero usted no puede resistir un archivo. ¿Por qué? Porque se contradice muchas veces. ¿Por qué? Porque en relación a Doman y a este éxito, o el no éxito, el fracaso. Sí. Le hemos dado acá un poquito. No, no, no. Acá siempre hicimos referencia al contenido. Acá nos dedicamos al contenido, a lo que nunca... Ay, le va mal, le va bien. Claro. El rating para nosotros no es tema, la verdad. No existe. No, no. Pero ahí parece que están todos... Ahora, muy mal el canal, porque Loco tiene razón, Cintia. Sí. Flam. Flam, de Barrio también. Che, me entero por los portales. Sí, sí. Hagan una reunión. Che, mañana a 3 de la tarde pueden venir. Bueno, miren, chicos, no estamos pudiendo... Sí, fue así. No estamos pudiendo sostener esto. De arriba nos dice... Tienen un avisito. Pero suele... No. Beto. Eso es un per... ¿Cómo le vas a hacer? No, no, no. Uno cada uno ya es... ¿Qué tiene que ver el avisito? Vos necesitás duplicar el número que están haciendo. En tele. Pero avisale a la gente. Igual, la producción del grupo ya lo sabe, porque hoy yo fui a la jaula de la moda, que pertenece a Magazine, que es el mismo donde está Mañanísima, y ellos te hablan, y ya asegurados, estamos a las corridas porque empieza Carmen en el 3 y estamos mudando todas. Y sí, obvio. Entonces la producción ya lo sabe. No lo esperaron a Fabián. Sabemos una vieja banda cuando estamos en Video Match con Claudio Villaruel. Estamos con dos, con dos Guillermo. Este es el personaje, ¿verdad? Este es Donaldo, Donaldo, Donaldo. ¿Qué pasa? Contento con mis compañeros. ¿Qué más de decirte? Y está buenísimo que haya ficción en la televisión abierta. Nuestra dinámica es que si quiere expresar algo que lo haga, así como mi vieja o Yoshi. Pero es como muy quieto. Entonces cuando salgo, salgo a comer la vida. Lo tratamos con humor, pero la verdad que son tragedias que suceden alrededor. Señoras y señores, por fin el resumen del espectáculo mundial y nacional. Con ustedes implacables de sábado. Con ustedes El Blanco, Primera Comunión. Daniel, Gómez, Rinaldi. Ella, Nayara Becchio, Salvaje, Noche. Ella, Maribel Leone, Estilo Urbano. El Fluo, Elegante Sport, Gustavo Méndez. Y ella, Lila, Violeta, Brillante, Transmutación, Elevación. La gran Susana Roca, Salvo. Transmutada. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Yo soy el color de transmutar. Hoy ya que viene el querido Mario Masachés y le vamos a preguntar. Dice que está bueno. ¿Eh? Tengo algo abierto. ¿Tenés? ¿Qué tenés abierto? ¿Que te están hablando? Ya empezamos. Ah, la cucaracha. Gracias, mi amor. Escúchame, vos volviste de Europa, vos te operaste toda. Tres lacas. No, me traje como dos kilos y medio. ¿Ah, en serio? Sí, está rico. Pero viniste contenta, alegre. ¿La luna llena en Aries, de género algo? Ay, mía. Te contamos. Esa es mi idea. Yo la pasé bomba, no sé dónde estaba la luna. ¿Qué hablan esos zapatos? ¿Qué idioma hablan esos zapatos? Qué lindo, hermoso. Qué criticón es que están hoy. No, pero para bien, te estamos criticando bien. Observadores. Los zapatitos los traje allá de la mía Roma. Muy bien. El vestidito de acá, de mis amigos de, no sé si puedo decir, casa de muñecas. El comentario de todos me dice que venga está la ropa. Sí, sí, sí. No, estoy re gordita. No. Sí, estoy como con una, me tengo que cuidar un poquito. Porque viste la focaccia, la mortadera, todas esas cosas que a mí me gustan. Sí, le diste. Tan rica. Le diste. Le dimos. ¿Eh? Estás bárbara. ¿De atrás? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién se atrevió? Por allá. A ver, vos. ¿Quién es Gabi? ¿Atrevido? Gabito, que está delgazado también, Gabi. No puedo hablar, no sabemos. Está casado. ¿Es casado? No, entonces no. Hombre casado, hombre castrado. No sirven más. O sea, Roquita. Como compañero, eso sí. ¿Diste alguna nota esta semana? ¿Hablaste algo? ¿Hiciste algo? No, tengo, tengo, me hice una nota con un doctor Capulla que sale esta noche por Radio 10. La semana que viene voy a visitar a... ¿A quién? A Georgie, Georgina Barbarosa, que me está esperando. Ah, qué día. ¿Qué día? ¿Ibas a hablar las cosas que no puedes hablar acá? Seguro. No, pero no quieren. Ellos deben ser tan respetuosos que no me van a preguntar nada de lo que no deben. No sé. Así que, bueno, señores, basta de hablar de mí porque lo importante en este programa no soy yo. Son, por ejemplo, nuestras estrellas. Pachu Peña. Así que arrancamos... Sí. Esto por mala. Pues con Pachu Peña que está en la serie de Lennon, que se viene... Sí, la película. Está esa película, está recaliente. Con Gastón Paul. Estamos todos muy ansiosos por verlo. Gastón Paul, un montón de figuras. Sí, también Luis Machín, también está en la serie. José Cicala, que es del grupo Machado Cicala. Claro. Que además, viste, que es el director de cine. Ahí le mandamos un beso a José, que está casado con Griselda Sánchez. Que también participa. Que también está en la película, así es. Pachu. Vamos a Pachu Peña. Pachu Peña, llevátenlo. Pachu, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, feliz. Expectante, esperando el estreno, vernos en la pantalla y nada, que sea un buen producto, que sea divertido y que la gente la pase bien. Un producto que viene con música, ¿no? Que nos hace acordar también a viejas. Más allá de la viva criolla, la argentina, la risa, música. Sí, 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 la verdad que sí, de la mejor. Nada más que el maestro de John Lennon. Este, así que, ¿qué más, no? Yo soy fanático de los Beatles y nada, se me pone la piel de gallina cuando hablo de ellos. Y me sorprendió el otro día que tenés un pasado musical y dijiste, tengo buen oído, podría llegar a volver. A tocar, ¿qué? ¿La batería, qué? La batería, batería, sí, sí, sí. ¿Tenías una banda? Estuvo bien. Teníamos una vieja banda cuando estábamos en video match, con Claudio Villaruel, hijito, Flavio Gastal, hijito, Fede Ruiz, estaba Carlitos Sturze. Sí, había divertido. ¿Te daría hora para ir a estudiar? No, no, tendría que tener tiempo. Por lo menos, enganchar técnicas y cosas. Recién estábamos, cuando entraste fue, todos dijeron, ahí vino Pachu, lo miro y ya sonrío. Te vemos siempre con una sonrisa, pero ¿qué te hace enojar a vos, Pachu? No puede ser que estés siempre así vos. No, 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 pero bueno, no, es que hay gente sonrío, me debo a ellos, así que todo bien, no es que sea cara público, pero bien, como todo argentino, no estamos pasando buenos momentos, pero bien, disfruto de lo que hago y cuando vengo a un lugar así, donde te llaman, donde colaboraste, me siento lagado y disfruto. Estás con mucho laburo, por suerte te vemos en el streaming, ¿lo estás disfrutando? Sí, también estoy, sí, lo disfruto mucho y también estoy con José María Listorti y Seba Almada haciendo gira con una comedia que se llama Tartagua. Se van a Uruguay. Nos vamos a Uruguay, ya fuimos dos veces, dos fines de semana, ahora vamos a este fin de semana, hacemos Punta del Este, Tararira y Colonia, después volvemos más adelante, después vamos a Bolivia, Paraguay, así que bien. Acá todos nos preguntamos, Tararira, dijo Punta del Este, Tararira, escuchamos mal, porque todos escuchamos Tararira. Sí, Tararira, y después la obra de teatro, no la entendí, ¿Otagua? Tartagua. Ah, Tartagua. Claro. Perdón, Pachuquero, sos amoroso, pero no te he entendido de Tartagua. Sí, hay un tema con la modulación, pero Tararira, bueno, a lo mejor que nos llame. Claro, a ver si hay una localidad. La aclaración. Claro, la Tararira City. Ahí que lo vemos a Pachu, ayer estuve en los pasillos acá del canal, y me crucé a Peluca, al novio de Laurita Fernández, y cómo está el canal, porque me crucé a Rodrigo Vagoneta y me recordó mucho a esa época de Showmatch, de los pasillos, de mucha gente. Ay, Silva, le mando un beso a Silva. Claro. Bueno, la verdad que lo veía a Pachu y digo, qué bueno que se esté moviendo y que ya se ve el estreno de Laurita en este canal. Yo estuve con ella. ¿Ah, sí? Estuve, estuve porque me mandó un mensajito a Peluca, y de dónde estás, acá en el canal. Entonces fui a saludarlo y fui a darle la bendición, la bienvenida, como hacemos siempre nosotros. Estuve con Laurita, que hacía tanto que no nos veíamos, charlamos, así que bueno, estaba también con Rodrigo Vagoneta, que me lo crucé también maquillado por los pasillos. Así que bueno. Muy entusiasmada. Sí, ¿no? Muy contenta, muy entusiasmada. También esta noche comienza mi amigo Alejandro Fantino. Fue cumpleaños todos los días. ¿Eh? Estos días fue cumpleaños. Claro, claro, un felibriano como yo. Bueno, así que bueno, nada, el canal está calentito. Y hablando de Pachu, que él está con su programa en Luzu TV, el canal de streaming de Ericko Pianto, con mucho éxito. Pachu Stream, sí, Pachu Stream Master, donde invita a todos los cómicos también de Showmatch. Se junta con amigos, hace poco fue Yayo y tiene mucha repercusión. También Almada, Liz Torti. Hacen juegos y rememoran aquellas épocas, anécdotas. Muy gracioso, creo que tiene un público Pachu que lo supo cosechar de todas las redes sociales y de las nuevas generaciones, que lo ven en TikTok, que lo ven en stream. Y es muy buen compañero para trabajar. Yo hice radio con él, con ese grupo de... Divino es como compañero. Sí, y dos cosas. Respecto a la temporada de verano, va a ser temporada de Carlos Paz con Peter Alfonso, lo confirmó también. que también medio que quiso esquivar la polémica cuando le preguntamos que esta guerra que hay entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, por unos comentarios que hizo Gustavo Conti del pasado, una gira que no habría sido tan buena entre ellos. Repite, ¿no? Pues hizo un plan perfecto. Claro, él es como medio el mediador, dice que ojalá que en el futuro se puedan juntar a tomar algo. Y respecto al streaming, también opinó que le gustaba que Messi, que hayan replicado en Luzu la nota que hicieron con Messi en lo de Mie Granados, que fue muy criticado Nico Kiato en su momento, porque a la hora que estaban pasando esta mega boom, que era la nota con Messi, lo replicaron en vez de hacer otro tema. Sí, está bien, está hábile. Y quizás lo que se le criticó fue que Nico, cuando termina inmediatamente la nota, bromea y dice, sácamelo a Mie, yo quería escucharlo a Messi, que quizás hay ciertas chicanas y hay rivalidades, porque muchas personas que trabajaban con Nico se fueron con Mie, y también es la nota que todos querían tener. Y hay algo que también, vienen diciendo, Mie Granados el otro día dijo, es algo que inventan esta rivalidad, es algo que inventan los medios. La realidad es que cuando uno escucha los dos programas, ellos se tiran a alguna chicanita, entonces uno replica y cuenta un poco lo que pasó. A mí me llamaron de Luzu TV, para un programa así, para ir como invitada, obviamente. Digo, la roca en el streaming. No me pueden pagar esos pibes. ¿Con Leuco? Olga, capaz que no, Olga, pero vamos a ver. Sería muy interesante que él visite esta luna. Sí, un programa, pero les dije que les confirmo, porque me pedían unas chicas que hacen el programa para el 17 de octubre, en este país, pasa tantas cosas. Claro. En el país, no, en el mundo, en la vida. Dije, bueno, mirá, acerquémonos un poquito más a la fecha, y te confirmo, porque capaz que tengo algo de trabajo y de pronto no puedo ir, no las quiero dejar plantadas. Así que voy a streamear un poco. Está bueno, fue Nico Franchella, hace poco llevan buenos invitados. Y cada vez tienen más público, la verdad. Bueno, los números de lo que fue la nota de Migue, la hubieron todos, incluso la propia televisión superó números que es impensado, y me parece que hace un contenido diferente e interesante. Bueno, muy bien. Cuando nosotros éramos chicos. Usted, bueno, vos. Yo también. Vos también. Vos también, sí. Seguramente recordaremos a un actor, y sobre todo cantante, Rodolfo Zapata. Totalmente. Sí. No, no vamos a trabajar, y un montón de... No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ahí está. Bueno, Rodolfo tuvo un hijo, ese hijo se convirtió en un hombre. Bueno, sí, pero estoy hablando de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Vive en los Estados Unidos. Sí. Produce también, pero tiene una particularidad. Es muy parecido, muy parecido a George Clooney. Mirá. Mirá. Fascero. 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 Bien. Bueno, está en Argentina, queríamos presentarlo. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más de él. Esta es la clave. Estamos con dos, con dos Guillermo. Este es el personaje, ¿verdad? Ah, sí. Este es Donaldo, Donaldo, Donaldo. ¿Qué pasa? Pablo. Buen trabajo la caracterización. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por venir y gracias por, bueno, conectarme con tu gente y con todos ustedes. Acá estoy contento de estar. Siempre está bueno algo renovador, una nueva mirada. ¿En qué es diferente a lo que conocemos? ¿Por qué me decís que estás? Porque es el cine, el cine de Sicala, es algo muy diferente. Creo que se habrá visto, hubo muy pocos directores acá en Argentina, pero es un cine de Levy Lynch, de Tarantino, de Guillermo del Toro. Está comparado prácticamente, yo que vivo en la ciudad de Los Ángeles, con ese tipo de cine. Entonces, es como que jugar con ese tema tiene que ser una persona muy culta para poder llegar a hacer ese cine. Y bueno, yo ser parte de eso es como que, bueno, aporto mi granito de arena para que el cine argentino empiece a tener otra dimensión más allá de la que tiene, ¿no? Así que bueno, acá estoy apostando a Argentina, apostando al cine argentino y orgulloso de eso. Bueno, hablamos del estreno de Lennons, que se viene en falta en unos días nada más. Contanos un poquito para la gente. Este es el resultado de algo que fue mágico para nosotros. Poder lograr hacer una película en un mes donde la pandemia estaba a puro fuerza. Así que mostró una disciplina, mostró una capacidad actoral entre todos, mostró una necesidad de poder actuar y, bueno, va a estar transmitida en esta película y de mostrar la alegría. Porque en ese momento estábamos todos sumergidos en una oscuridad y era muy difícil salir de eso. Así que bueno, la energía que van a ver en esa película es la misma energía que sentimos los actores y agradecido de poder filmar esa película en ese momento particularmente. Se nota que hay mucha buena onda, que va a ser muy divertido por todo lo que se ve. Ya está la fecha entonces, el 5. El 5 de octubre, sí. Van a estar todos invitados para verla, apoyen al cine argentino y, bueno, disfrútenla, que es lo más importante. Coman sus popcorns, como se dice, siéntanla y disfruten un cine que va a llegar muy lejos, a manos de José Cicala. Bueno, muy bien. Él es uno de los productores también. Sí, tiene una historia particular. Él, a los 20 años, se va de vacaciones a Los Ángeles y parece que encontró como su lugar en la vida, en el mundo. Y entonces se va el último día al restaurante y le dice al mozo cuánto ganás, cómo vivís. Y cuando él dijo que vivía normal, bien, le dice, no habrá un trabajo para mí. Se le dio así. Él no sabía hablar inglés. Como todo el mundo dice, cuando no sabés hablar inglés, a lo mejor empiezas a lavar, empiezas a empezar a hablar en inglés, a aprender, pasas de mozo y así vas creciendo. Y en un momento trabajó, trabajó tanto que, bueno, tiene uno de los restaurantes más importantes West Hollywood, que se llama Sur, junto a una socia que también está en el mundo del espectáculo porque es una de las protagonistas de The Real Housewives of Beverly Hills, que son estos reality, esta mujer es espléndida, ¿viste? Y bueno, y él también participa y a su restaurante va todo el mundo. Ha ido en su momento desde George Michael a Madonna, todo el mundo va a su restaurante. En China, Florida. Comida argentina, ¿eh? Mezcla también. Y tiene tres películas más para presentar, ya están realizadas. Esta tiene la oportunidad que se filmó, fue una de las primeras que se hizo en pandemia. Pero tiene, para acá en adelante, tres películas más. Muy bien. Sí. Vamos a recordar, tenemos la foto del padre, el gran Rodolfo Zapata, cantante. ¿Lo tenemos? Ahí está. Ahí lo tenemos. Sí. A ver, pongan un poquito la música. A ver. Está ahí. Ahí está la parte musical. Bueno, ya venda la película. Acá. Están presentes formando ruedas, anhelantes de paz. Bueno, lo que pasa es que el musicalizador no había nacido con tu hermoso Zapata. ¡No vamos a traer! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno. Tiene dos hermanos más. Tiene dos hermanos más. El otro varón fue a la radio, a mi programa. A vos te va a gustar. Director técnico. Ha estado dirigiendo en New York, viene de Fiji, puede ser. Sí, en diferentes lugares. Mirá vos. Es un director técnico de fútbol. Sí, él acá trabajó algunas presentaciones en Clave de Sol, estuve en Amándote Vos, con Arnaldo Andrés. Pero su trabajo fue más allá porque inmediatamente viajó y también hizo algunos trabajos en España. Así que es más internacional. Rodolfo Zapata que murió en el 2019, Roca, el 1 de agosto, ya hace cuatro años. Hay que decir que, ¿se acuerdan que Campanella dijo la semana pasada del tema de la distribución del cine, que él está medio cansado, etcétera? Me da un poco de pena que esta gran película se estrena el mismo día en cines argentinos, que es lo que decía Campanella, que no está bueno, que Puan, que es la película que no va a representar la carrera de los Oscars, con Leonardo Varaglia, Marcelo Zubiela. Es una pena porque las películas argentinas necesitan del público para poder subsistir la semana siguiente. Si que se estrenen dos buenas películas, como Lenos, como esta película, y Puan, que es la que va a representar a Argentina los Oscars, es una verdadera pena. Esto lo tendrían que ver, no puede ser. ¿Por qué no esperan dos semanas? Y bueno, que era algo que me quedó que Campanella... Bueno, últimamente está pasando en muchas cosas, en eventos, en programas de televisión, la competencia es tan voraz que al final se terminan perjudicando. Chicos, ¿se acuerdan cuando fue el estreno de teatro? El primero fue el de González, el día siguiente fue Coqueluche, y ese día también estaba Nicolás Cabré. Sí, el mismo día había dos estrenos. Yo sabía Coqueluche porque me habían llamado primero. No podías ir al de Nicolás Cabré. A veces nosotros, los medios, no podemos cubrir dos eventos a la misma hora, entonces no queremos quedar mal con un elenco, ni con una empresa productora, ni con el otro, pero ellos mismos son los que generan estos problemas, realmente. De hecho, ahora está el yanque de la película de Furriel, que es el día lunes, el martes tenemos el de Poin, que es la van premier, se van juntando y la verdad que está bueno que haya tanta producción, pero bueno, eso que tiene que ser. A ver, superponente. Claro, por no haber tanta ficción en la pandemia, ahora hay muchas producciones que se están estrenando una tras otra. Nos vamos a ir al primer móvil del día de hoy con un querido, querido actor, y que hace mucho que no lo tenemos. No podemos lograr que venga acá en persona, en carne y hueso, como yo lo quiero. Hola, Bubet, querido, buenas tardes. Miguel Ángel Rodríguez, un placer verte, Miguel. Hola, Roca, querida, muy buenas tardes. Desde el verano que no lo vemos, lo extrañamos, y acá está con Edmo, que te digo, un elencazo, Miguel Ángel Rodríguez, siempre elegante, estuvo sufriendo por el tema de Huracán, San Lorenzo, pero ya lo tenemos acá, está escuchando la roca. Acabo de llegar un poquito estresado, Susi, querida, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, quedaron 0 a 0, porque acá lo estaba mirando yo en la... No, 1 a 1. A 1 a 1, sí, Roquita. Bueno, cuando terminé, iba ganando Huracán. Y lo sacaron de acá y va en 0 a 0. Ay, qué dolor. Huracán 1 a 0 y con 10 hombres, San Lorenzo, así que, bueno, pegamos, pegamos. Sobre el final pegamos, vamos, vamos. Bueno, ¿cómo nos preparamos para esta nueva obra? Que es... la leí un poco y me parece deliciosa, ¿no? Sí, es una maravilla. La obra que estamos haciendo acá en el Alvear, con la reapertura, ¿viste? Después de tantos años, nueve años cerrados, quedó precioso el teatro. Y la obra es fantástica, Admon, es una obra francesa, que está hace 5 años en París, en cartel, de Alexis Mijalic, es el autor, el director, y que la gente la recibe bárbaro. Es una obra... es para todos, por supuesto, pero el de actor y el que pertenece al métier del teatro y al palo nuestro, todavía lo disfruta muchísimo más. Pero el público en general se queda asombrado, hay una apuesta muy interesante, es toda una coreografía que nos para de entrar y salir gente, que entramos y sacamos los muebles nosotros. La iluminación es estupenda, porque instalan un montón de helados. Resolver así, yo con los directores, que acá también se hace mucho, no es un método que lo inventó Alexis, pero esa cosa de instalarme de un segundo para otro, de la noche al día, de una casa a una plaza, a una calle, a la nieve, con luces y con dos o tres detalles nada más, es un trabajo espectacular, ¿no? Y nos costó muchísimo hacerlo, porque yo veía el ensayo, ya cuando vi los videos dije, no puedo hacer esto, pero bueno, lo estamos haciendo. A mí, como soy muy grande, no me hacen entrar muchos muebles. Miguel, escúchame, qué bueno que estás con esta obra en Calle Corrientes. ¿Cómo se viene... Ah, tiene Susi, perdón. ¿Cómo se viene la temporada de verano? ¿Qué van a hacer? ¿Ya tienen proyectos para quedarse, para seguir, para irse de temporada? ¿Tenés otra propuesta? Contame cómo estás. Mirá, Dani, por suerte, propuestas hay un montón. Sí. Estoy leyendo ahí unas obras, dando vueltas. Tenía ganas de también hacer algo yo propio, algún unipersonal. Estoy dando vueltas con algunas cosas. Acá, en principio, tenemos que ver, Edmond termina fin de octubre, las temporadas del San Martín. El Alvear pertenece al circuito del San Martín. Son de dos meses de ensayo y tres de funciones. Está la idea, dando vuelta, de vamos a ver si a lo mejor estiramos un poco o retomar el año que viene para febrero. Es la idea, es la idea. Vamos a ver cómo se puede llevar a cabo, porque yo también tengo hasta ayer o antes de ayer medio confirmado, entre comillas, vamos a decir, estaría confirmado, como se dice, Barras 2, la segunda temporada de Barra Brava, y sería en Uruguay. Y de ser así sería en marzo, abril y mayo, entonces plataforma. Entonces se complica. Acabo de terminar en Polka una participación de 20 capítulos en Buenos Chicos, en Chicos Buenos. Así que contento, con mucho laburo. Participé también invitado por Diego Torres, es un video nuevo de la última canción. Así que contento también. Ah, y hay actividad, por suerte, no es lo que desearíamos. Me gustaría más ficción en la tele, eso es un pedido personal y representando a muchos. Pero básicamente, con Edmond, que es lo que estamos transitando ahora, y con una gran felicidad de venir a hacerla todos los días, porque es un vuelo que nos metemos todos los días con los compañeros, con este Lencaso, y nos divertimos mucho. La pasamos muy bien y la gente también. Disfrutable por todos lados. Así que ojalá, ojalá que también retome para febrero. Vamos a ver. Miguel Ángel, soy Gustavo Méndez. Bueno, como todo artista, sos muy popular, hiciste muchos trabajos. ¿Qué es lo que te seduce a la hora de elegir, por ejemplo, Edmond? Porque viste que a los actores les llegan dos, tres guiones, y van leyendo y dicen, este no, este puede ser, y este sí. ¿Qué fue lo que te sedujo para hacer esta obra? ¿Y qué suelen ser esas tres cositas que vos decís, es esta la obra que tengo que hacer? Sí, mirá, uno duda, porque por suerte tiene ofrecimientos. Ofrecimientos. Entonces, yo ahora tengo en casa unos, cerca de cuatro libros, que dos me encantan, pero lo dejaremos ahí, vamos a ver qué va a pasar en algún momento. El actor hay veces cuando le gustan también dos o tres libros, lo quiere guardar, que no se haga, que lo haga él, pero bueno, también tiene que seguir avanzando las producciones, ¿no es cierto? Pero en el caso de Edmond, en principio, la convocatoria de San Martín, que yo nunca había hecho, la reapertura, en segundo lugar, la reapertura, de la Alvear, después de nueve años, es un honor. Este, Edmond tenía, ya desde la audición que hice con Alexis Mijalí, con el director, el año pasado, esa cosa del mano a mano, con un director francés que viene a postar también acá, que está bueno. Tenía, yo había leído el libro y tenía un montón de ingredientes como para que a un actor le puede llegar a un desafío actoral fenomenal, con actores que existieron de la época, 1800, 1900, el estilo de cómo está escrito y cómo lo planteó él. A mí, que me gusta mucho también, es estereotipar, no sé si estereotipar es la palabra, pero exteriorizar quizás al personaje un poquito más, sacarlo de ese desafío de sin micrófono y de jugar permanentemente en la época de 1800, 1900, con un vestuario particular y caracterizado particularmente, y todos, Felipe Colombo, Vanessa, todo el equipo, era ponerse a jugar en un juego que nunca jugué y me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, el desafío lo acepté por muchísimas cosas, porque me parece que suma también a mi profesión y había muchos motivos, ¿no? Incentivó mucho para varias cosas. Miguel Ángel, Nayara Bequio, te saluda. En base a esta obra que es interesante para poder ver, por fuera, vos dijiste una vez que no harías más imitaciones, que en realidad solamente querías actuar, ¿es real eso o te ves haciendo en unipersonal, como vos decís recién, tuyo, te ves haciendo algo más de humor? Porque sos un artista multifacético, podés hacer drama, podés hacer reír. Sí, seguro, seguro. Uno, gracias. Uno sí, como artista, que siempre me gusta esa definición, en la imitación también es actuar y también es un desafío que me dio muchísimo y me dio el principio de mi oficio, de mi profesión, ¿no? De andar transitando las veredas de la actuación y del artista. Entonces, amo ese metier, lo quiero mucho. Agradezco muchísimo, muchísimas cosas, pero es como que sí, van pasando tiempos, ¿no? Uno no es el mismo que antes, entonces también va cambiando en un montón de cosas y ese desafío de la imitación o la caracterización, más particularmente en mi caso, es como que está cerrado, es un ciclo cerrado. ¿Qué se podría hacer? ¿Algo puede ser? No digo que no en algún momento. A lo mejor, yo estoy haciendo a Constán Coquelán, se llama mi personaje aquí adentro. Constán Coquelán es un actor que existió fin del 1800, principio del 1900, donde tuve ahora otra oportunidad de caracterizarme de otro lugar, a lo mejor no con una prótesis, a lo mejor no, pero sí con un vestuario de época, pero sí con un peinado medio de época, con pelucas de época, entonces estoy jugando un poquito al juego que jugaba antes. Pero si hablamos de unipersonal, no sé si quisiera hacer eso. Me parece que a lo mejor yo creo que el público ya, como vos dijiste, dentro del artista que uno es, espera un montón de cosas. Posiblemente sea algo que yo quiera a lo mejor más contar como la vida de uno. Uno, si a alguien le interesa. Sí, obvio. Experiencias y situaciones de uno, ¿no? Miguel, Maru Leone te saluda. Mientras hablaste, vemos en el papel de Minguito. Y vos que sos futbolero, ¿cómo recordás el encuentro que tuviste con Maradona y que después recreaste bajo la piel de Minguito con Messi cuando estaba con ese pelo todo platinado? Claro, bueno, esa recreación justamente, también puesta muy bien la palabra, desde lo que había hecho el mingo de Juan Carlos de Altavista con Diego en el 87, fue a la idea de ver si podíamos contactar con Lío, se dio muy tranquilamente, sin ningún problema. Él mira muchas cosas, por lo menos en ese momento que fue el encuentro que tuve, y Polémica lo miraba, le entretenía, lo del mingo le gustaba, sobre todo la editorial final. Veníamos haciendo el Día del Padre, la Madre del Maestro, de los chicos que habían fallecido en el boliche con las pastillas. Entonces, él estaba muy conmovido con eso. Fuimos a la AFA a grabar. Y previo a eso, la semana anterior que él había dicho de que dejaba, la semana o 15 días antes, que dejaba la selección, que de hecho la dejó, pero después volvió. Yo también desde el personaje le dedicamos un párrafo muy especial y particular para él, que le llegó. Entonces después fue también, entre comillas, más fácil el acercamiento a hacerle esa nota allá en la AFA. Y cuando estuvimos con él, fue hermoso, fue una belleza, porque además en su inocencia, el personaje de Mingo le llevaba regalos, cositas para la familia, para él, que se los quería llevar al final. Habíamos con producción preparado una serie de obsequios y se los quedó, se quería quedar, había una pelota de goma, un sándwich de bondiola, de mortadera, no sé qué era, había varias cosas. Máter, me acuerdo que le habíamos llevado varias cosas, las camisetas. Y él decía que lo quería llevar porque eran regalos que a él le gustaban desde ese lugar. Fue un encuentro que yo jamás me lo olvidaré, un pibe semejante, jugador y semejante, en persona sobre todo, Leonel es un pibe, tan terrenal, tan común, tan normal, que asusta. Digo así, cómo es así, este muchacho. Sin embargo, se dio un encuentro hermoso y que por suerte están las redes que siguen recordando varias cosas del personaje de Mingo y de otras también, pero particularmente con el encuentro de Leonel también la gente lo sigue disfrutando. Miguel, no sé cómo es hoy tu relación con tus hijos de la ficción, están todos compitiendo en Calle Corrientes. Gracias a Dios, los digo por Mariano Martínez y por Nico Cabré, no sé si cómo es, si tienen relación seguido, cada tanto se mandan un mensaje, cómo es la relación entre ustedes y los Marquesi. Sí, muy buena, muy buena, mirá, lo tienen que encontrar acá, a metros de la puerta del Alvear porque están al lado ellos, Nicolás con Mosqueteros. Sí. Estuvimos charlando bastante, estaba con su hijita, no tuve todavía la oportunidad de verlo a Mariano, sí, habló con Mariano, habló con Florencia también, este, yo los quiero mucho, la relación es buenísima y a mí me dio vuelta algo ahí por la cabeza, pero bueno, ojalá. Hay la vuelta, el teatro, 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 suar, todo. Mirá, me lo sacaron de la boca, no lo dije yo, no lo dije yo, en teatro, en teatro, yo no sé si no es lindo, hay mucha gente de treinta y treinta y pico, casi cuarenta también, son muy fanáticos de Son Amores, en Uruguay cuando estuve filmando me volvían loco con eso de Son Amores, ¿viste? Y el tío y los sobrinos, yo no sé si hoy un encuentro en una linda sala con una pantalla para hacer recuerdos atrás. Pero volvió casado. El tío como está ahora y los tres sobrinos. Claro. ¿Y qué te imaginas? ¿Cómo sería ese reencuentro? Ya no sé si van a tener hijos los personajes, no sé, sería fantástico desde un lugar, el mismo decorado del living, sí, el tío sigue viviendo en ese living. Ahí está. Con los pantalones calzados arriba de la cintura, como me jodía Pablito el personaje de Nico Cabré, con las canciones del Rey Sol, del personaje de Mariano, con todas las escenas de cariño y de cantar, le pondría música, le pondría situaciones, le pondría reflexión, le pondría mucho humor y le pondría mucho flashback con una pantalla atrás recordando, por ejemplo, los ataques de Nico cuando le cortaban el teléfono, pero es verdad, hay muchas cosas y creo que lo necesita tanto la sociedad argentina, ¿no? Sí, llego por una comedia en la tele, ojalá Son Amores en la tele también, sí, me vuelvo loco. Ojalá. No lo digo por casado porque casado con hijos, su programa que se siguió repitiendo está muy vigente y es muy difícil, pero de todos modos lo lograron, no son los mismos, bueno, Flor con su peluca zafa, pero le pasa el tiempo a todo y sin embargo estaban haciéndolo y tuvieron un éxito fantástico, no, 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 no para tanto, digo yo, una sala más tranquilita, yo diría una cosa más tranquila, un multi ahí ver a Son Amores otra vez con la música, con participación de otros compañeros también, porque no, Marcelita Klosterboer, este, hay gente fresca todavía que yo creo que podría andar bien. Me encantaría. Obvio, le vamos a mandar el mensaje a Suárez. Y te iba a decir, Miguel Ángel, ves la posibilidad, exactamente, ves la posibilidad de trabajar con tu hijo, con Imanol Rodríguez, cómo es la relación padre-hijo, son de asesorarse, vos le comentás algunas cosas. Mirá, me encanta lo que decís, sí, la verdad que sí, a mí me gustaría mucho. A Imanol, Felipe también, en su música y en un potencial actor que es, porque es fantástico, no se anima todavía, pero es un gran músico, de eso vive. A lo mejor algo entre los tres yo a mí me gustaría armar, algo bien pensado como para participar de algunas comedias particulares. También me gustaría, Imanol está acá enfrente en el Paseo de la Plaza haciendo los jueves Yo no quiero hacer stand-up, que está con Rodríguez, yo en el lenguaje divino, y dos cuadras más para allá está haciendo otra obra más, Convivencia Obligada, así que a él le gusta mucho y hace, y también ingresó a grabar unos capítulos con dos castings que hizo en Chicos Buenos, así que yo ya terminé lo mío, él lo llamaron por su lado, así que ahí está, Adrián se le ocurrió, buenísimo también, no coincidimos, pero no importa, a él es un paso que le viene muy bien, poner un piecito en Polka y en la tele despacito y hacer horas de vuelo, que es lo que, yo creo que, ¿por qué no en un futuro no tan lejano, diría yo, se puede llegar a hacer algo lindo, familiar, repito, que la gente lo necesita hoy día, y reírse, divertirse, y llegar al corazón, te estamos mirando y también a pantalla partida estás con una foto con tu hijo que está buenmosísimo, buenmosísimo esta, bueno, acá están caracterizados, acá están, no sé cuál es la foto, abrazados, realmente, a ver, es como una metamorfosis, porque uno a veces tiene el recuerdo de un chico, ¿con Felipe o con Imanol? Con Imanol, ¿eh? Con Imanol, con Imanol, Imanol, sí, a ver, la verdad, buenmosísimo, ¿el recuerdo decías? ¿Perdón? ¿Uno tiene el recuerdo? Claro, ¿a uno le queda el recuerdo cuando tienen 16, 17 años, que todavía están, los vemos con ustedes, y de pronto, claro, pasan los 20, y huelan, te quedás así, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí, ah, están poniendo, ustedes ahí, la foto, esa foto con los sombreros es una belleza que hicimos en casa, mira, qué lindo, qué lindo, sí, sí, claro, la levantan del Instagram, qué guacho, claro, uno lo comparte, uno lo comparte, y está bueno, para algo, para algo está el Instagram, hay un montón de fotos que me gusta compartir, escuchame, y tomado desde ahí, está buenísimo, decime Miguel, dijiste que esto, es para dos meses, ¿no? esta obra, de octubre. Ah, Edmond, sí, sí, en realidad ya llevamos un tiempo, terminamos para fin de octubre, principio de noviembre, nosotros hicimos dos meses de ensayo, el sistema de San Martín, como te decía antes, ese, y tres de función, hicimos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y vamos a ver si mordemos noviembre, si Dios quiere, este, estamos acá en el ver, sí, el sistema es así, y yo lo sabía, ¿no? Sí, y el verano nos pondremos unas ojotas, un sí y unas ojotas, ¿en serio? no, vamos a ver, vamos a ver, no hay ninguna propuesta, vamos a ver que, sí, propuestas hay, propuestas hay, hay que ver que, repito, envasado en lo de, en lo que se va a venir, si Dios quiere, la segunda temporada de Barra Brava, claro, si va a ser marzo, abril y mayo, ver qué es lo que puedo armar, en Uruguay, sí, qué puedo armar, como para que sea algo, que después a lo mejor hasta, hasta se complementa con Uruguay, entonces, este, estaría buenísimo por ese lado, pero como tengo muchas ganas de hacer algo, no sé, la palabra unipersonal es medio, es medio rara, yo no, 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 nunca hice un unipersonal, digamos, que además como que significa algo que, hay que hacer mucho, ¿viste? y este, pero, no por no hacer mucho, pero, si tuviera la, la, el talento de Mauricio de Ayud, que hace lo que hace, que es magnífico, pero vos dijiste algo, vos dijiste algo al comienzo de la nota, eso del unipersonal, pero contando un poco la historia, es una tendencia que están haciendo en el mundo todos, desde Sofía Loren cuando se presenta, John Collins, Brooke Shields en Nueva York, todo el mundo se presenta y hace un repaso desde su vida, y la gente adora eso, porque vos que empieces con las anécdotas, de tus filmaciones, tus colegas, tus compañeros, todo, eso es lo que hacen estas, estas personas en Estados Unidos, en Europa, mirá que lindo, no sabía, mirá que noticia me estás dando, me copian todo, me copian todo, escucha, no me copian, no, no sabía, mirá que bueno lo que está diciendo, sí, comparto con vos, Dani, totalmente, que la gente le gusta eso, ustedes saben mucho de esto, hace años que están en esto, y tienen el, el paladar popular, Susi, todos ustedes, de saber, con tantos años que nos dan la experiencia de este laburo, que a la gente le gusta todo eso, es real que le gusta a la gente, y compartirlo, contarle anécdotas y pormenores, China Zorrilla había hecho algo en Estados Unidos, sentadita en un escenario, anda dando vueltas por YouTube, yo soy fanático, lo miro siempre completo, porque amo a China, y me encanta como lo cuenta, la gente lo disfruta, y cuando sos muy espontáneo en lo tuyo, porque si no, hacer muchos personajes, ya no sé si estoy para eso, no sé qué haría de eso, la verdad, sinceramente, además siempre me aferro a elenco, a obras, me gustan, viste, que un libro te proteja, y que uno pueda hacer una obra, porque la verdad es de la obra, y me gusta compartirlo, no, esto no es, que no me anime a hacer lo otro, pero si lo armo bien, que es la idea, me parece que es lo que saldría a hacer, más que una obra, que tengo varias, y agradezco en casa para leer. Bien. Cambiándote de tema, Miguel, siempre que vamos a los eventos a cubrir, te vemos con Marcela, se acompaña mutuamente, ella también trabaja, es una gran trabajadora del teatro, ¿cómo está la relación, y la convivencia? ¿Les gustaría laburar juntos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí, ella está incursionando ya en algunas cosas, ha hecho ya tres obras en producción, así que le gusta mucho, sí, está muy contenta, tiene además su trabajo, su familia tiene su metier, que es la logística, que es otro palo, que tiene que ver con la producción igual, pero combina las dos cosas, entonces ya pudo trabajar con productor, con directores, y le gusta mucho, sí lo podríamos hacer, podemos combinar, ella es muy estricta, pero vamos a ver, hay que ver esa convivencia, para que no me caiga tanto a pedo, pero sí, le gusta mucho, y es muy buena, y es muy buena, y está todo muy bien, ahí estamos, estamos andando, vamos andando, muy lindo, anoche vino, viene, acompaña mucho, vamos a ver hoy, vamos a ver hoy cómo está el tema, a ver si me aparece por ahí, puede ser, si no mañana, un día sí, un día no te viene, también se quedan mirando algunas series. Miguel Ángel, te quiero preguntar, porque bueno, arrancamos también la nota, hablando de tu amor por San Lorenzo, ¿qué tipo de hinchas sos? Porque viste que han pasado cosas, muchos hechos violentos, corrupción, etcétera, en el fútbol, si se te fue apagando esa llama, o todo lo contrario, nunca se apaga, y sos recontra fanático, de San Lorenzo. Yo hubiese querido que se apagase un poquitito, porque, recién le he contado a los chicos, que venían para acá, y paré, bueno, se lo dijo usted, en la avenida Córdoba, puse las balizas para escuchar el penal, gritando solo de arriba de la camioneta, un loco, no, no se apaga, en el hincha de fútbol no se apaga nunca, más allá que uno sabe que hay un negocio, más allá que uno, por este laburo también se entera, cosas además, laburé, te hice sport, laburé, hice mi programa, te vas enterando cosas, que pertenecen al negocio en sí, pero el fútbol sigue siendo para el hincha muy genuino, no se olvida de todo eso, iba a la cancha, más allá de interpretar la serie de Barra Brava, que no es solamente por lo del Barra en sí, arriba en Parabrancha, sino que cuenta la historia, a los que no lo vieron, se la recomiendo, muy bien hecha, de todos lados, un gran elenco, y muy bien dirigida por Jesús Braseras, ese Barra que yo hice, es un Barra de composición, es un Barra que no, no es el que uno, arriba, no, jamás, jamás, yo fui a abordar un personaje de mi locura por San Lorenzo, sí, por el fútbol, sí, sigo y todo lo que puedo ir a la cancha, o sea, a mí me encanta el teatro, hacer teatro y además es laburo, pero cuando llegan las fechas de fin de semana y no puedo ir, no me combina, ah, me empiezo a sacar porque me gusta, me gusta ir mucho a la cancha, compartir con mis hijos, vamos con Marcela también, los hijos de ella, algunos se prenden también, no son de San Lorenzo, pero bueno, este, entonces vamos a un grupete y nos divertimos, la pasamos bien, y me encanta el fútbol, amo el fútbol de todos lados, tengo, dicho sea paso, bastantes mensajes por ahí, de, o se vienen las elecciones, entonces en San Lorenzo se acercan de alguna forma, a ver si uno quiere participar o no, y yo desde ese lugar no, yo los agradezco a todos siempre, lo digo, aprovecho la cámara de ustedes, pero los contesto, los mensajes, que no me prendería jamás en la política, menos en San Lorenzo, de ningún grupo, obviamente que en San Lorenzo no, me gusta seguir siendo a la cancha, estar y participar en otro lugar, si tengo que apoyar en alguna campaña, cualquier gestión presidencial de cualquiera, de los candidatos que se ofrecen ahora, que se proponen, o los que ya estuvieron, siempre participé cuando me llamaron gratuitamente, por supuesto. Miguelito, tenemos que ir cerrando la nota, vendeme la obra, los días, el lugar, vendeme todo. Mira, esto es, corrientes 1600, 1659, este, una corriente hermosa, que está divina para que vengan, pasen, tomen un cafecito previo, ven la obra, después se van a comer tranquilos, tranquilos no, porque hay mucha gente, pero bueno, y Edmond está, miércoles, jueves, perdón, jueves, viernes, sábado, a las 20 horas, y los domingos a las 19 horas, en el Teatro Alvear, que se reabrió después de nueve años, vengan a verla, hay un elenco fantástico, la van a pasar realmente muy bien, realmente muy bien. Bueno, todo lo mejor para vos, para todo el elenco, y en cualquier momento nos damos, nos vamos del bracete con Rinaldi, a verte, y aparte, a volver a entrar el querido, por favor, les pido, Alvear. Me encantaría, me encantaría salir al escenario, que me digan, está todo, está Susana y todo su equipo, todo su equipo, todos los que están ahí, sentados ahí, no digo primera fila, puede ser, pero un poquito más atrás, que disfruten esto, realmente vengan, por favor, están invitados. Abrazo, vamos en todo. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias, abrazo enorme para todos, buena función, chau Dieguito, gracias. Gracias Susi, gracias. Beso. Chau, chau. Bueno, muy bien, llegó el momento de los calambres, los calambres siempre vienen, en el momento menos indicado, o sea, cuando estás durmiendo. Ah, por favor, acá también. Ay, te da cambio. Acá me da, ¿tenés algo? Qué deterioro, qué deterioro estás pasando. Estoy grande. Llegó Artra Stop Calambres, dale. Por las noches, si te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina Artra Stop Calambres. El 70% de adultos mayores, comenzó el programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy bonita hoy, muchas gracias, color, hermoso, transmutación, porque viene mi amigo Masa Chessy, ahí está. Hermosa. Bueno, Vinaldi, vos me la dejás picando, o creo que la producción que me lo ponen así. La producción fue. Porque esto también usás y mucho, y lo decís vos, no lo digo yo. La tintura. Farmacolor. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesites para vos y tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente. Un nuevo programa, el querido Ale Fantino ha entrado a Canal 9 de la mejor forma. Mirá. Y ahí nosotros, y somos terribles, ¿no? Nos metemos en todos los estudios, ahí tenemos, esto es un backstage de los invitados. a Jujuy, el querido, a Paz Martínez, el doctor Abadi, Walter Erbitti, Anita Costa, señor Berni, ahí está. Ay, pero quiero ver más, Roca Salvo. Estuve hablando con Fantino. Qué linda señora. ¿Qué dice Ale? Si te montamos todo ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué dice Ale? ¿Qué te cuento? Ale, bueno, nos conocemos desde el año 92, comenzamos la carrera juntos nosotros. Él, transmitiendo en Radio, Mitre, me mandaban a hacer una nota a un muchacho rubio que el cabello le llevaba a la cintura. Claro. Terrible. Era, bueno, sigue siendo un hombre, sigue, sigue tan alto, tan rubio, tan lindo. Va a comer, Y cada vez más culto porque sigue estudiando y sigue formando, no para. Filosofía le gusta. Filosofía, psicología, historia. Mucho historia. Así que, bueno, estuvimos hablando por privado, me hubiera encantado tenerlo, pero bueno, no puede, días de estreno. se complica. Más adelante, voy a ir yo también a su programa, ya me dijo. Dijo Alejandro que era el único canal que le faltaba de televisión abierta a trabajar en el 9. Así que completó el tablero, estaba muy feliz. Y estamos todos, nosotros también muy contentos, bueno, y obviamente hay un reportaje central. Sí, está para la silla ahí. Hay una silla, por supuesto, no vamos a espolearse. Claro. Hay que verlo. Sale, pero no, porque va a estar muy interesante, una persona de la política, así que va a tener un mano a mano con él, así que hoy es un muy buen motivo para quedarse en Canal 9 después de Carolina y Julián. el amigo Fantino comienza en el 9, en la última silla. Se trastó con poquito porque Carolina ahora tiene una hora con Julián. Claro. Terminamos nosotros, viene Carolina y Julián y después viene Ale, Fantino. A las 10. Y después viene la Divina Noche de Dante. Claro. A las 9. Claro, más tarde. A las 9 está Fantino. Sí, sí. A las 9 es Fantino. Qué excelente entrevistador que es... No tomaste la pastilla, doña. Ya hicimos la noche en la noche. No, qué excelente, te decía Roca, que es... entrevistando a Alejandro Fantino porque todas sus entrevistas viejas con Darín, con diferentes tipos de la política, deportes, etcétera, con Carlos Tevez, con Del Potro, con todas... Con Rolón. Bueno, están en las redes sociales hasta el día de hoy y todas las entrevistas de Fantino quedan, quedan. Desde otro lugar las hace Ale. Los mantiene cómodos. Más lindas, más atractivas. Sí, los lleva en clima y pueden contar cosas que nunca cuentan. Sí, es un gran entrevistador y también hay que decir que muy linda la escenografía, ¿no? Del lugar en donde se hizo. El lugar. Sí, el lugar, hermoso. Así que, bueno, esta noche a las nueve de la noche. Estamos ahí, ping. Doño, escuchaste, nueve de la noche. Se confundieron ellos, yo no. No, no, no. No, yo dije perfecto a la programación de Canal 9, mi amor. Estás grande y voy a pedir algún anunciante con algún acelerador cerebral para... Bueno, ¿nos vamos al corte? Y dale. Ay, más chido. No, amor, tenemos... Quiero seguir trabajando, roca, salvo que estás pagando caro a los días que te fuiste. Bueno, muy bien. Esto sí no tiene, Rinaldi. Esto lo puedo asegurar. No lo tiene porque aparte se tiñe. Claro. Ni piojos ni liendres. Llegaron los amigos de Zona Libre Kit. Mirá. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Zona Libre Kit elimina respeto. Suerte. La noche hacía 10 grados. Esta mañana hacía 10 grados. Mucho frío. Ayer me quedé dormida. ¿Cómo? En el mismo lugar donde me duermo. Donde no me duermo. ¿Sola? Sí, sola, porque tenía que salir y me quedé dormida. ¿Qué pasó? Me despertí a la 1 y 20 de la mañana. Estás calzada de la vida. ¿Eh? Estás calzada de la vida. En el jet lag, Roca. Estoy, no sé si me escuchas con un poquito de voz nasal. Porque esto es esta cosa rara de frío, calor, frío, calor. Bueno, y me clavé un vivita fuerte y dormí como un angelito. No salí, pero ahí estamos. Escuchalo. ¿Tenés gripes, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita fuerte antigripal, té caliente, el más completo, con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora, con mejor sabor y totalmente renovado y poderoso. Y a solo 250 pesos cada día. día de hoy les cuento que a la vuelta arrancamos con el querido amigo Masa Chessy. En un momento del mundo y de la vida, acá ya no hay que decir del país, porque el mundo está así, con angustias, quedamos de la pandemia, todos patas para arriba, miedos, angustias. Bueno, hoy nos viene, él me va a venir a firmar el libro que me mandó en la semana. Maravilloso, salir de los miedos. Muy bien. Obviamente. Así que nos vamos al corte y cuando volvemos, Mario Masa Chessy. Bueno, muy bien. El tema del cabello, el pelo, como quieras llamarlo, en hombres, mujeres, siempre es un tema porque, bueno, forma parte de nuestra fisonomía y nuestro marco. Y cuando se empieza a caer, empieza el disgusto. Por eso llegó Megasistin Blocker. ¿Quieres lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Proba Megasistin Blocker, una exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del... ...tu nuevo plan de salud en menos de dos minutos y de forma 100% online. Ingresá en www.swissmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien. Señores, llegó mi amigo, mi hermano. Porque compartimos cumpleaños el señor Mario Masachesi. Bienvenido. Muchas gracias. Claro. ¿Qué haces, Marito? Cumplimos años con un día de diferencia. Entonces, cada vez que viene a mi cumpleaños, yo digo, preparen una tortita para la roca salva. Mi amor. Y esa no quiere, porque esa es consciente de que... Es tu cumpleaños. Claro, pero la rimamos y ahí cantamos el cumpleaños feliz. ¿Cómo va? Gracias por la generosidad. Bueno, recién llegado de Nepal y ¿de cuántos lugares más? Nepal y gran parte de la India. Llegué a la madrugada. Treinta y pico de horas de viaje. Nepal, Katmandú, Nueva Delhi, Nueva Delhi, Addis Abeba, Addis Abeba, San Pablo, San Pablo, Buenos Aires. Pero feliz. Estoy feliz. Mañana tenemos el teatro. Recién una señora me escribió y me dijo, ¿de dónde sacás tanta energía? Y yo tengo la misma respuesta siempre. Tengo ganas de vivir. Claro. Tengo muchas ganas de vivir. O sea, ni siquiera es el trabajo, es las ganas de hacer cosas y de estar... Yo soy un tipo de mucha acción. A mí me encanta la acción. ¿Sí? Entonces, este... Bueno, quienes trabajamos en este mundo loco, ¿no? De la televisión, Vos también estás con jet lag. ¿Eh? Vos también estás con jet lag. Claro. Sí, claro. Sí, bueno. Pero hay una diferencia. Ya me paso. Ella es la bella y yo la bestia. Porque ella está divina. Ella está con jet lag, pero divina, ¿viste? Pero yo hice trece horas y pico. Vos te contaste treinta y pico. Sos una reina. Gracias, mi amor. Bueno. Ah, pará, que tengo algo. Pará, pará, pará. Otro regalo. Pará, pará, pará. A ver si sale, porque... Mirá. Qué susto. Tenés que tirar de acá. Ay, qué linda. Perdón, director, ¿eh? Perdón, director, pero mira, mira ahí. Ahí. Ay, qué lindo. Tiro, tiro de acá. Tire, 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 tire. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pero qué lindo! Ponételo. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué suavecito, por favor! ¿Viste qué lindo que es? ¡Ay, gracias! Me encantó esto también, mire. Sí, eso en realidad no sabía dónde meterlo. Con Patricia. Con Patricia. Patricia lo vimos y le digo, che, esto me parece que es para Roca Salvo. A ver, déjame ver. Y se lo probó y dijimos, sí, es para Roca Salvo. Me encantó. Es para Roca Salvo. Es una posibilidad. Es como, para nosotros es, con Patricia Aleiro, que es la coautora, es nuestro tercer libro y forma parte de esta trilogía de acción que es soltar, saltar, que fue el segundo, y en este caso salir de los miedos. Porque todos estamos como entrampados en un miedo o en varios miedos o en muchos miedos que creemos que no podemos salir. Y es posible salir de los miedos. Tenemos miedo a casi todo, te diría, ¿no? Tenemos miedo a que nos vaya bien, a que nos vaya mal, tenemos miedo a los candidatos, tenemos miedo a irnos del país y tenemos miedo a quedarnos. Tenemos miedo a lo que pase con nuestros hijos si se van y si nos vamos, tenemos miedo a lo que pase con nuestros padres. Tenemos miedo a maternar, pero a la vez tenemos miedo de no ser padres, de no tener la posibilidad. Entonces, el miedo no se puede controlar, pero sí podemos gestionarlo. Y hay muchas maneras que están ahí en el libro de gestionar esos miedos que a veces ni siquiera son miedos propios. Los heredamos de nuestras familias. Vienen de nuestras abuelas, vienen de nuestros padres, de los maestros, de los vecinos. Miedos que han quedado ahí como, han hecho nido en nosotros y que hacen con nosotros lo que ellos quieren. Y la idea es poder desarmar ese nido donde está el miedo y dejar un campo fértil para poder tener... Yo creo que todos queremos tener la vida que queremos tener y mucho más aún la vida que merecemos tener, sobre todo cuando ya nos han pasado muchas cosas, ¿no? Llega un momento en el que decís, bueno, merezco tener la vida que quiero tener, que aspiro a tener, que necesito tener. Y la propuesta del libro es esa, salir de esos miedos cotidianos que muchas veces nos tienen atados sin poder dejarnos dar los pasos hacia adelante para ir hacia lo que soñamos, ¿no? Claro. Igualmente también tiene que ver con un tema generacional, ¿no? Los que somos más o menos contemporáneos, venimos de padres y abuelos culposos, temerosos. Entonces, también heredamos, traemos... Absolutamente. ...el arrastre de las generaciones anteriores a las nuestras con todas estas falencias que las heredamos, las tomamos con una cucharita, nos la dan, ¿no? Y que nos dijeron que las cosas tienen que ser así. No pueden ser de otra manera y ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de dar un paso, aunque sea para asomarnos y chequear si las cosas son así o no. Los otros días me pasó en la gira que hacemos en el interior, dos hermanas, yo no me di cuenta que eran hermanas, vienen a sacarse una foto a la salida del teatro y el esposo de una de ellas le dice... Bueno, ahora nos sacamos nosotros. No, le dice ella, las mellizas nunca se separan, así que venís, sumate a la... Esto se lo dije a ellos ahí en tono de humor. Digo, las mellizas también se pueden separar. Una mellizas puede querer estar en Suiza y la otra puede querer estar en Australia, una se puede quedar acá en la Argentina y la otra se va a Ushuaia al fin del mundo. Las mellizas también se... Pero no, había un mandato familiar ahí de que las mellizas no se separan. Y yo digo, el miedo a separarse, ¿no? El miedo a separarse y es legítimo que cada una de ellas tenga sueños, quiera tener su propia... Bueno, a ver, miedos como esos tenemos muchos y cada uno, tal vez en casa en este momento, están chequeando un miedo que sigue ahí latente y no solo que sigue latente, porque tal vez la persona que nos inculcó ese miedo ya no está, pero nosotros lo seguimos alimentando con esto. Mario, y vos hace mucho tiempo que venís en un camino, no sé si llamarlo espiritual, sí, puede ser que estás en un camino diferente, que has escrito, vas a dar charlas. ¿Cuál fue tu miedo, tanto frívolo o no tan frívolo como profundo? Porque yo, por ejemplo, tenía un amigo que tenía miedo a volar, un amigo grande, un muchacho mayor, y nunca volaba por ese miedo, pero también hay otro tipo de miedo, ¿no? Más profundo. Te le voy a contestar en dos partes, cortito. Una, en el viaje de ida me tocó al lado una señora que nunca había volado en su vida. Y le tenía miedo a volar, era su primera vez, una señora de Pehuajó. ¿Qué pasó? Su hija se fue a vivir a Italia, al sur de Italia, en abril. Y le dijo, mamá, estoy muy bien, me voy a quedar acá, este va a ser mi lugar en el mundo, así que ya ahora es tiempo que vengas a verme. Y la mamá, ¿qué hace cualquier mamá cuya hija se va a vivir afuera y le dice? Pero por supuesto. Claro. Ahora, hizo tres vuelos, tres aeropuertos, sola. Bien. Entonces, en un momento yo le pregunté, le digo, ¿y dónde quedó el miedo? Bueno, es mi hija. Y en ese momento pensé, a veces salir de los miedos es tener un propósito mayor. Cuando el propósito es mayor, el miedo se hace chiquitito. Claro. Hay algo tan grande, tan gigante, que es el amor de esa mamá a su hija, que hace que el miedo se desinfle. Y que yo me empodere, porque mi poder como mamá es mucho más fuerte. A mí me pareció muy gráfico eso, de a veces tenemos miedo hasta que llega un propósito que supera todo. Que lo supere. Absolutamente. ¿Y tu miedo cuál fue? Te me fuiste con el ejemplo. Tenés hasta, le decimos a Julián Hueche, a Fantino, que levanta. No, dame uno. Yo le tenía miedo a todo. ¿En serio? Pero por supuesto, yo le tenía mucho miedo a la mirada ajena, mucho miedo a la mirada ajena. Le tenía mucho miedo a desobedecer mandatos familiares. Tenía mucho miedo a romper con ese mito de que yo tenía que casarme, tener hijos, tener la casita, el techo a dos aguas, el nene, la nena y el perrito que te mueva la cruz. Yo soy un feliz solterón. Y aún hoy tengo que lidiar con esto, que me dicen, pero ¿cómo? Un lindo chico, como vos que trabaja en la... Sí, yo soy un solterón feliz. Hoy, mañana no sé, por ahí mañana me enamoro, no tengo la menor idea de lo que me va a pasar. Pero romper con esos mandatos de que yo tenía que tener la misma vida que habían tenido mis hermanos, me costó mucho desarmar todo eso. Desarmarlo de acá, ¿no? Porque había construido como una vida que tenía que ser una fotocopia de la de mis hermanos. Menos mal que desobedecí todo eso. Porque si no, no hubiese tenido la vida libre que tengo en este momento, ¿no? Mario, hay un montón de gente del otro lado que, bueno, estamos hablando de cierta parte etaria, ¿no? De personas que son hijos o madres o abuelos. Pero me quiero dedicar un poco a las nuevas generaciones, ¿sí? Que están mucho en TikTok, principalmente. Esta semana se hizo como muy viral More con Flo, una chica de Rosario, que justamente en el colegio, por el bullying que recibía, le decían la miedosa. ¿Cómo te dicen? La miedosa. Eso se viralizó completamente. Y hoy la nena canta, tal vez pueda hacer un feed con Nicki Nicole. Y como su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar todo esto que se viralizó tu ping pong para que vos muestres tu talento de cantar. O sea, cómo la madre ahí también la impulsó a la hija de que convierta algo malo, una nena adolescente, en algo bueno. Y hoy es una gran cantante, tiene millones de reproducciones y pudo revertir esa situación. Y me interesa esto del libro de que pueda trascender eso, que también le podemos hablar a las nuevas generaciones que vienen post-pandemia, la tablet, el celular, digamos. Ahí también hay mucho miedo en esas generaciones. Por supuesto. A mí me gusta usar esta frase que es muy gráfica y los que somos del interior la entendemos mucho más. Se llama hacer de la bosta abono. Es decir, con todo eso que te tiraron, hacer algo que... Hacer como una especie de fertilizante productivo. Por supuesto que el bullying no está bueno y sigue habiendo mucho bullying. Sobre todo ahora con las redes sociales y esta panacea del cuerpo perfecto y de la belleza. ¿Te escriben madres preocupadas por sus hijos? Sí, claro. Sí, madres preocupadas por sus hijos y madres preocupadas por sí mismas porque no tienen las herramientas para qué hacer con sus hijos. Todos estos temas de los que hablamos, el soltar, el saltar y el salir de los miedos, son temas que no nos han enseñado cómo gestionarlos. O sea, que por eso yo digo el éxito de los libros de autoayuda, de bienestar o de llamarlos como quiera, porque a partir de los 35, 40 años, te empezás a dar cuenta, como decía Susana, generacionalmente, te empezás a dar cuenta que no nos dieron las herramientas para qué hacemos con todo esto. Nos dijeron que la vida venía en una cajita cuadradita y no nos dijeron que esa cajita en algún momento se rompe, esa burbuja se rompe. Y, por supuesto, a nosotros nos escriben abuelas de 80, 90 años que aún hoy o están atrapadas en un miedo o hay algo que no pudieron soltar. Y es tremendo. Yo contaba hace poco, me pasó hace unos días, una señora, más de 40 años de matrimonio y todavía no le había podido decir a su marido que ella había sido violada por su padre. 40 años de pareja, hijos, nietos, en una misma cama, una familia muy linda. Pero había algo en ella encerrado. Y dice, yo a partir que leí el libro, quiero saber qué puedo hacer. Entonces, yo le pregunté, esta fue una conversación que tuvimos, ¿qué hacía que ella no hablara? ¿Sí? Y ella me dijo, tengo miedo que mi marido no pueda contenerme. Y yo le respondí, ¿y qué tal si en vez de poner el foco en tu marido y en la reacción de tu marido no pones el foco en lo que vos necesitas? ¿Sí? Y lo dejas a tu marido libre para que él reaccione de la manera que pueda reaccionar. Va a reaccionar como pueda. Y darle esa libertad también te da libertad a vos. Mario, ¿y vos cuándo empezaste a soltar? Recién te preguntaba, Dani, de tus miedos. ¿Qué fue el punto de inflexión o la cuestión que te hizo a vos empezar a soltar? Cuando murió mi madre. Porque nos quedamos con conversaciones pendientes, mías hacia ella, de muchas cosas que a mí me habían pasado, que yo no las había podido compartir con ella. Y después, 10 años después de muerta, me enteré que ella no había podido contarnos algunas cosas. Por ejemplo, que había una hermana, que no nos dijeron que era hermana y que era una tía. Ahora es hermana, por supuesto. Y yo dije, pensar que esa mujer se murió, mi madre dio un cáncer de garganta atragantada por eso que no pudo decir. Y en ese momento, en el año 98 fue, yo hice un punto de inflexión y dije, no hay tiempo a mañana. La conversación que quedó pendiente no se puede recuperar, cuando está la muerte por medio. Después podés vos buscar formas de sanar todo eso. Pero yo dije, no hay tiempo a mañana. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy. Y lo que hay que hacer hoy es tomar el toro por las astas, dejar de ser víctima, hacerte responsable de tu vida y tomar acción. Tomar acción no implica no equivocarse. Tomar acción no implica no tener miedo. Tomar acción es dar un paso que si bien no te lleva a donde querés estar, por lo menos te sacó de donde estabas. Y eso es un progreso extraordinario. Es de una liviandad muy grande, porque por lo menos ya lo estás haciendo. Mario, ¿y te apoyaste en la terapia? ¿En qué? Porque habías dicho varias veces que el periodismo te salvó. Y también, por otra parte, me quedó pensando la palabra que dijiste, por suerte desobedecí los mandatos. ¿En este desobedecer hubo gente que se alejó? Porque a veces también hay cierta comodidad de ciertas personas de que vos tengas miedo a ciertas cosas. Linda, las dos preguntas. La primera, el periodismo me salvó de todas las maneras que una... Esa es una frase del Titanic, de la última escena del Titanic, cuando la señora dice que Jack DiCaprio la salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Yo no tuve DiCaprio, pero tuve el periodismo, que sí me salvó. Pero tuve mi propio naufragio. Y de ahí salí. Por eso me gustó mucho esa frase. Y me salvó porque en el momento de mayor... Yo era muy chico, ya había pasado por algunas tragedias y en el momento de mayor oscuridad había una sola luz ahí al final del camino que era el periodismo. La tele, trabajar en Canal 13, trabajar con Mónica y César, viajar por todos lados. Eso estaba a los ocho años. Yo jugaba en el patio de mi casa todo lo que hoy hago. Con lo cual me pellizco cada tanto y digo, ¿los sueños se cumplen? Sí, se cumplen. Entonces, tener ese sueño proyectado hacia adelante me sacaba de ese lugar donde estaba. Salvando las distancias, la gran Mandela. Mandela estaba en una cárcel, pero estaba pensando en una nación libre donde los negros estuvieran incluidos. Salvando las distancias. Pero digo, uno puede estar en la mayor oscuridad y siempre el sueño te proyecta hacia adelante a un lugar muy lejos. Que te parece que nunca vas a llegar. Pero si te pones a caminar, no sé si llega, hay que ir hacia él. Porque si esperamos que llegue, por ahí no llega nunca. Si te pones a caminar pasito y pasito por pasito, probablemente llegues. Y respecto de que se haya alejado gente, no. No, 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 no. Yo tengo una... Nací creo que en la familia justa, que me permite ser esto que soy hoy. Así que, de la gente que forma parte de mi intimidad, mi familia, mis amigos, no, 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 al contrario. Al contrario. Creo que cuando alguien toma la decisión de hacer algo responsablemente por su vida y un acompañamiento natural, porque te estás haciendo bien. Nadie, creo que nadie puede alejarse de alguien que se está haciendo bien en su vida, sea quien sea y sea la decisión que tomes. Bien. Viste que ahora, gracias a Dios, hay más apertura, están los coach, ¿no? Como sos vos. Psicólogos que también, como es Patricia D'Aleiro, que le mando un beso grande a Patrick. Es tu fan, sabía, ¿no? Es tu fan. Es tu fan. ¿Qué puede ser fan, ella de mí? Pero a lo que voy es que gracias a ustedes que empezaron a hacer todo este trabajo y a otros más también, porque hay gente muy conocida, empezaron a hacer que la gente piense. Pero también a veces veo que hay como un cierto conformismo. Yo tengo que agradecer. Hay que agradecer todo. Hay que agradecer la familia que tengo, que fue un desastre, pero hay que agradecer. ¿No te parece que a veces se van un poquito, se van un poquito de mambo en algunas cosas? Para que, porque todo no es amor y paz en la vida y todo no es perfecto ni lindo. No, no. Y el si sucede conviene. No. Decía tu amiga. No. Si te violaron, la verdad que si sucede no conviene. No conviene, no. Después podés hacer algo a partir de eso. Si perdés un hijo de la manera más trágica, si sucede no conviene. O sea, después podés tomar decisiones a partir de. Exacto. Pero esas frases hechas que generan como una especie de conformismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos derecho a caernos, tenemos derecho a rompernos en mil pedazos, tenemos derecho a contradecirnos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a llorar si te colgaron la galleta y te clavan el visto y encima no te contestan. Y llorá moco tendido, por supuesto. Yo me decías de la vida espiritual. Yo tengo un concepto de la espiritual que es muy sui generis, muy mío. Yo quería decir que estabas en un camino diferente a que estuviste años anteriores. La espiritualidad no es esto, viste. No, claro. Estoy en un lugar, nada me pasa. No, no refería a eso. Yo creo que la espiritualidad es la capacidad y el aprendizaje que vamos acumulando a través de los años y a partir de las experiencias para movernos en el mundo real. Para, este, en un país que es absolutamente cambiante como el nuestro, donde todo el tiempo hay cosas que nos van sorprendiendo para las relaciones humanas que a esta altura debemos coincidir, que te generan sorpresa. Yo creo que la espiritualidad es eso, es la capacidad que vamos generando para poder moverme y ahí, levantarme y también dejarme caer, también llorar, también pedir ayuda porque en esto que vos decís está esto, yo puedo con todo. No, no podés con todo. Hay un momento en el que tendés que dejar sostener y además hay gente que está dispuesta a sostenerte. Entonces, yo coincido con eso, que no, este, lo mismo, esto de tenés que estar bien las 24 horas y ser feliz, es bacana. No. Hay días que tenés ganas de enojarte y mandar a la puta que lo parió a alguien. Sí. Somos seres humanos y el enojo también es una emoción y el miedo también es una emoción. A tal punto el miedo es una emoción que cuando no lo tenemos lo vamos a buscar. Vamos a buscar una película de terror, vamos a la montaña rusa que nos da miedo o nos metemos en un vínculo que sabemos que está dudoso de papeles, ¿me entendés? Igual nos metemos ahí porque necesitamos ese riesgo y ese miedito. El miedo es, hay que agradecerle al miedo. El miedo tiene mala prensa. El miedo es como una especie de semáforo que nos avisa cuando estamos en peligro. Es un llamador. Es un llamador. Una alerta. El miedo gigante, ojo. Ojo el maquillaje que le vamos poniendo al miedo porque lo vamos convirtiendo en una bola de nieve. Ahora, si yo lo traigo al miedo y le pregunto cuál es la amenaza real y a partir de la amenaza real puedo tomar, ser consciente de mis dones, mis habilidades, mis talentos, mis recursos, no solo económicos y sobre todo el capital social que tengo para, a partir del miedo, hacer algo a pesar del miedo. Mario, te quiero preguntar porque, bueno, me parece que sos más que palabra autorizada como para poder contar tu propia experiencia de lo que te preguntaban los chicos, digamos, de este cambio al llegar hoy y tener esto que vos podés decir, listo, bajo hoy y no sé, te puteo, pero digo, está el hate. Si hoy Mandela tuviera un Instagram, habría gente que le desearía lo peor a Mandela. ¿Cómo te llevas vos con los haters? ¿Tenés haters? Tal vez algún hater pasó después a ser, no sé, tu amigo virtual. Debo tener, pero como estoy tan enfocado en lo que hago. El problema de los haters es quienes hacen algo y a los cinco minutos están viendo a ver qué dicen de vos. Es el valor que uno le da. Absolutamente. Hay gente, incluso gente de la tele, que trabaja en la tele para verse al día siguiente a ver qué dicen los diarios online. Entonces, vas a tener haters seguramente porque estás pendiente de eso. Yo la verdad que no tengo tiempo para estar viendo todo el tiempo qué piensan y qué dicen de mí. Esto lo aprendí de Nacha. Una vez la presenté a Nacha Guevara en unas charlas que daba. Me pidió que la presentara. Fue una experiencia hermosa. Y en esa charla Nacha contaba porque le preguntaron sobre esto. Decía, mirá, hay un 33% de gente que te va a querer siempre. Te van a bancar siempre. Hagas lo que hagas. Hay un 33% que no te va a querer nunca. Vos te podés vestir del payaso plin-plin, te podés poner el vestido de la roca salvo. Podés hacer lo que quieras, nunca te van a querer. Y hay un 33% que va y viene, que es el 33% que más temen los candidatos y a donde van en tiempo de elecciones, que es el que de a ratos te quiere y de a ratos te mata, que es el que te aplaude y después al día siguiente dice, pero mirá este, cómo se tiñe, dejate de joder. Lo dijo la roca salvo. O sea que hay un margen de gente que es lógico y yo lo que digo es, ¿me tienen que querer? ¿Posta que me tiene que querer todo el mundo? Además yo tuve que salir del mandato de mi madre, la coca, doña coca. Mi madre me decía, te tiene que querer todo el mundo. No, no. Imagínate el esfuerzo que yo hice hasta los 33 que murió para que todo el mundo me quisiera. Pero te quiere, Mario la mayoría. Y la guita que dejé en la psicóloga, que debo haber dejado dos departamentos en Puerto Madero para salir de ese mandato. Se me costó caro. Los mandatos cuestan muy, muy caro. Igual amo a mi madre. Sí, seguro. Lo pongo como ejemplo gráfico porque además me río de todo eso. Claro, obvio. Soltar, saltar y salir implica poder reírte de muchas cosas que tal vez en un momento te generaron angustia, te dolieron y sufriste por esas. Pero que al cabo de la experiencia las mirás desde un lugar de tanta templanza que te matás de risa. No porque estuvieron buenas, sino porque ya saliste de eso. Fuiste superada. Escribiste el anterior soltar. Sí. Es soltar seguramente el dolor. ¿No? El dolor, el miedo, el control. Por eso te iba a preguntar, ¿qué es más difícil? ¿Soltar el dolor o salir del dolor? Yo creo que es soltarlo. Porque creo que salir del dolor vos podés salir incluso momentáneamente. Hay momentos donde decís ¡Ay, qué bien que la pasamos! y después volvés al dolor. Creo que el soltar el dolor es definitivamente colocarlo en un lugar fuera de vos donde ya no sufrís. Creo que soltar es un acto de mucha valentía y de mucha responsabilidad para que eso ya no vuelva más a ese lugar donde estuvo y encima te hizo daño, te generó un impacto negativo. Es el dolor, es una persona, es una pareja, es un trabajo, es hasta una relación familiar. Soltar a los hijos. Hay que soltar para... Lo que más nos preguntan en el teatro y en las charlas que damos es ¿cómo hago para soltar a mis hijos? ¿Cómo hago para soltar a los muertos que incluso en época de pandemia no pudimos despedir? Hay gente que no pudo despedir a su hijo. ¿Cómo lo vas a soltar si ni siquiera tuviste ese acto simbólico de la ceremonia del último adiós? Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Ahora yo, porque siempre me dicen es difícil, yo digo es posible. Y ¿dónde elijo pararme? ¿En el lugar de es difícil o en el lugar de es posible? Si me paro en el lugar de la posibilidad, aunque me cueste, hay una puertita de salida. Si me paro en el lugar de es difícil, lo único que voy a ver son obstáculos y va a ser mucho más complicado. Va a ser un placer. Me siento muy culpable en este momento porque está la próxima invitada que no la fui a ver al teatro. Hiciste muy mal. Muy mal. Vengo prometiendo porque además sentí dolor ahora. No, no, no. Soltá, soltá. Soltá y el miedo que te va a pegar cuando doy. Yo soy muy culposo, con lo cual me siento culpable porque digo, tengo que ir a ver los miedos. Encima, ¿sabés lo que me pasaba? ¿Qué? Yo vivo, sobrevenido a Santa Fe y tengo una ventana que da un puesto de diarios enfrente. Y habían puesto el afiche del cuarto de Verónica enfrente y yo decía, tengo que ir, tengo que ir. Bueno, mi amor, ahora la veo acá. Ahora la veo acá. Tarde, tarde. De latigazos en la espalda. Bueno, mañana en el Teatro Astros, ¿a qué hora vas a estar? Mañana a las 8 de la noche. Quedan muy poquitas entradas. Es la última y la única función de soltar para ser feliz. Hablamos de todo esto, soltar el miedo, soltar el pasado, soltar a los hijos. Se van a divertir mucho porque tiene mucho humor. Yo sé que no podés venir porque estás acá. Pero nos tomamos un café una tarde y me lo contás. Sí, no, hacemos una función especial para vos. Se van a divertir mucho, se les va a piantar un lagrimón, se van a llenar de preguntas, como decías vos, esas preguntas que te sacan de lugar y se van a ir mucho mejor de lo que volvieron. Así que los esperamos en el Teatro Astros mañana a las 8 de la noche. Entradas, porque quedan poquitos, Entrada... ¿Entrada 1? Sí, Entrada... Entrada 1. Entrada 1, ¿no? Entrada1.com. Ahí está. Besos y abrazos a Patricia D'Aleiro también, psicóloga, terapeuta, coach. Fue mi maestra. Una moscada porque tiene el máster aparte. Claro, esa tiene el máster, sí, fue mi maestra. Y todo lo mejor para ella, gracias por el pañuelo divino. Mario, te quiero. Gracias. Este año nos jodieron con el cumpleaños. Estamos como complicados con el cumpleaños porque hay elecciones. Claro, mi hijo cumple el mismo día que vos. Ah, sí. Ustedes, claro, no pueden tomar alcohol, yo como no tomo una gota de alcohol. Entonces, claro, y el otro día... A mí me dicen mis amigos, bueno, hace algo íntimo al mediodía, pero algo íntimo son 60, 70 personas. Claro. Entonces, bueno, veremos qué hacemos. Complicado, bueno, pero nos vamos a ver seguramente. Siempre es muy lindo estar acá. Gracias. Y este canal también que ha sido muy generoso con la difusión de los libros a todo el canal, así que muchísimas gracias. Gracias. Lo necesitamos nosotros también. Gracias, Marito, querido, gracias. Señor Rinaldi. Sí, señor, pues tenemos estas recomendaciones porque todos somos un poco Team TV y un poco Team Internet. Llegó Team Perfecto de Telecentro. Disfrutar televisión, cuatro camas, Internet. La semana, el Canon Super Sale. Descuentos y ofertas únicas en todos los puntos de venta. Con Canon, los días son más lindos y tu disfrute infinito. 30 años, seguro, cuando la visitaba yo en su casa para hacerle notas y sigue con esa misma sonrisa, se le ríen los ojitos, tan dulce, tan buena persona y excelente actriz, la señora Silvia Cutica. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Esa cosa angelical que tenés, que te lo dirá mucha gente. Sí, sí. Porque ya no somos las chicas de hace 30 años, ni vos ni yo. No, por suerte. No sé. ¿Sabés que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, habrás tenido más suerte que yo entonces. Pues te cuento, después hablamos. Pero no, tenés esa cosa, que sabés que la tenés, así muy angelical, muy... Sí, sí, sí. Quieta. Y... Será esa cosa de, como de... Mirá, el otro día descubrí hablando con una persona que debe tener que ver con mi primera, vocación de ser licenciada en ciencias naturales. De esto de investigar, ¿viste? O de descubrir, o del jugueteo, de a ver cómo es esto. Y esto creo que lo mantengo y encima con una profesión como la de actriz, que estás, viste, todo el tiempo diciendo ¡Oy! ¿Y esto? ¿Y si lo hago así? Entonces se verá esto. No. Entonces, no, provoco tal cosa. Y creo que eso, ese tema de... Claro, de no pararme, parece que tiene que ver con eso, ¿no? De no bajar los brazos, de no decir, bueno, ya está. Para mí nunca está. Siempre hay algo más. La cuestión ya de personalidad. Sí. Tenemos un delicioso informe. A ver. Así que, señor director, por favor. Hola, mi amor. Pero oiga, ¿qué hacen? Perdón, señorita, me confundí. ¿Qué pasa, Marta? ¿Te está molestando? No, Cholo, no pasa nada. Perdoname, hermano, me confundí. No es verso, me confundí en serio. Vos no te acordás para nada qué día es hoy, ¿no? No sé. A ver, ¿de qué fecha me olvidé? Cuando llegues a casa, te lo explico. Para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se miran a ir hacia los míos. Bueno, 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 está bien, ya seguí, bueno. Me pasó algo terrible. Tenemos que irnos cuanto antes de este pueblo. Uy, Alejandra, por favor, eso ya lo hablamos. Ahora no es el momento. Cuando pueda, nos vamos a ir. Es que me amenazaron cuando vos te fuiste. Hay alguien que me quiera hacer daño. Agradezcale a su mamá y, bueno. No, no, está bien, pero aparte aprovechaba la situación así que este... para decirte algo. Claro, pero yo estoy muy ocupada, ¿eh? Así que... Sí, sí, está bien, está bien. No, no, te lo digo y me voy, ¿te parece bien? Sí. Usted y yo no acostumbramos cambiar confidencias en las confiterías y menos de noche. Bueno, tú no me puso. Quería hablar contigo y... me pareció que lo de él, Aida, era mejor que no fuera. Ay, de solo verme se brota. Tenemos que trabajar muy fuerte para volver a encaminar esta revista. Ay, sentate, Pablo, por favor. Gracias. Mira, discúlpame, Diana, pero yo no lo entiendo, no entiendo lo que querés decir. Mi idea, y por supuesto la de César también, es que Aire Libre vuelva a ser lo que siempre fue, una revista dinámica, entretenida, para la familia. No me mires así, repite lo que dijo. a veces que quieras. Yo soy tu mamá. Vos sos mi hija. No es un poder. No, no, ¿de dónde sacó eso? Sabía que era un tipo peligroso, pero no sabía que fuera tan torpe. eso era lo que buscaba. No, es que no me siento muy bien, ¿sabes? Y, y pensé que podíamos suspender lo de hoy. ¿Pasa algo que no sé? No creo que me puedas ayudar. Al final, parece que es verdad lo que dicen. Y Erba Mala nunca muere. Por aquí está. Cosas que no sabía. ¿No te acordabas lo de Cris Morena? No, de un montón de cosas. Mira, qué mal que... Bueno, por eso, es una etapa bárbara para mí. No me acuerdo de nada. Genial. Queremos, nos dicen acá. Queremos. Con Cris. Ah, claro, queremos. Sí. Gracias, pero solo queremos. Si trato de recordar cómo fue ese momento, no tengo la menor... Yo creo que si era una tira, es un pensamiento personal que jamás se tira, pero que debe ser que eran tantas horas, tantas escenas, tantas escenas, que sí, vos tendrás, si fue una algo. Sí, claro. Algo. 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 Ah, te dicen, De grabar tanto, viste. Y los años, chicos, hace casi 50 años que el aburro. Que trabajas, claro. Entonces, la verdad que es un montón. Sí, se mezclan los chips, todas las neuronitas ahí. Claro. ¿Y qué te espero en la oscuridad? Te espero en la oscuridad, es una obra que estamos haciendo con casi el mismo equipo del cuarto de Verónica, que es el tercer año que estamos haciéndolo. Muy linda, que vamos a volver a salir de gira y vamos a volver al Metropolitan, y es del mismo estilo. Es una obra de suspenso, de misterio. Es una película que hizo cerca de los... Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, que es un personaje ciego, es no vidente, y aparecen, es como el juego del gato y el ratón. Aparecen tres estafadores, uno muy denso, es un asesino, entran a la casa de ella porque tienen que sacar un objeto que hay dentro de la casa que ella no sabe que está. Entonces, con engaños, nada, entran a su casa, revisan toda su casa y... a... como... este... ¿cómo se dice? Aprovechándose, claro, de esa ceguera, suponiendo como una gran debilidad en esa ceguera. Y a medida que pasa la obra, se va viendo que la mujer tiene un temple que cuando empieza a luchar casi por su vida, los pone a ellos en las mismas condiciones, como en condiciones de oscuridad, y ahí ella... No puedo contar porque... Claro. ...plim, plim, plim. Pero... este... es muy interesante cómo se va... cómo... cómo se trabaja este tema de la... de la no evidencia de... cómo... hicimos ensayos con la directora, con Virginia, todo el tiempo, las dos horas de ensayo o tres horas de ensayo con los ojos vendados. Ah, mira. Y tenía al lado una persona que me iba guiando y me preguntaban ¿en qué lado del escenario estás? Yo decía allá y estaba acá. Claro. O sea, cómo perdés absolutamente la noción de... obviamente, del espacio y hasta del tiempo, te diría. Y con el correr de los ensayos empecé a como... a contar, bueno, este mueble está a dos pasos de este. Claro. Acá tengo que ir, no sé, como la sensación, los ruidos, los pasos, las voces de mis compañeros. En un momento ellos también quedaron todos con los ojos vendados a ver cómo se iban relacionando y qué sensaciones tenían. Así que es una obra espectacular. Qué bueno. Difícil, difícil con Fabio Baste, Cami Barberis, Jorge Almagro, Fernando Cuellar y Adrián Lázare y la dirección general es de Nico Escarpino. Así que tiene muchos efectos, lluvia, truenos, relámpago, todo lo que hace a un gran misterio. No existe suspenso si no hay un trueno, un relámpago, un cuchillo que vuela, que también sucede. Así que es una obra hermosa, estamos muy contentos. Qué bueno. Qué bueno. Te quiero felicitar por el cuarto de Verónica, pero no solamente eso, esto es como una lagún mimo que te doy, porque la calidad de actividad que te has convertido de todas las ficciones que hemos visto a lo largo del tiempo, a ver ese trabajo, cómo lográs convertirte de mujer anciana, mujer joven, de mujer joven, la mujer anciana fue estupendo, así que nos estás en gira con eso también. Gracias. Volvemos al Metropolitán el 24 de octubre, los martes, y vamos a estar de gira. Y no dudé de esta nueva, no sé, esa es la pregunta, cómo haces la elección, porque esta propuesta de hacer de una mujer ciega es otro desafío más, porque el que acabo de contar ahora, y dije, wow, la película de Audrey Hepburn y llevarla al teatro de una mujer ciega, cómo elegís los proyectos, o si te, viene un productor y te dijo, o sos vos la gestora de las ideas de los proyectos. El cuarto de Verónica me llamaron y me dijeron, tenemos un libro que nos gustaría que leas, lo leí el mismo día, yo soy muy amante del suspenso, del misterio de los policiales, bien oscuros, del terror, cuando lo leí dije, esto cómo se hace, me encanta, pero cómo se dibuja, cómo se encara, y me pasó lo mismo con Te espero en la oscuridad, no estábamos terminando, estábamos como en un pequeño parate ahora para el estreno de Te espero en la oscuridad con el cuarto, y ya empezaban a contarlo de Te espero en la oscuridad a una mujer no evidente, que sé yo, dije, sí, obvio que sí, obvio, porque cuanto más desafíos es eso también. Me ha pasado durante mucho tiempo que me he quedado yo también cómoda con esta cosa de que, bueno, de hacerla buena, de como que, es una actriz linda, no sé, y era como una cosa de comodidad que yo ya sabía cómo resolverlo. Tu zona de confort, Lina. Claro, era una zona de confort y los productores también como rendía, entonces siempre me iban ofreciendo eso. Ahora se ve que ya mayor, puedo, muy viejita, puedo componer otras cosas y esto también es divino porque te obliga, es crecer, es como vos decís, yo siento que hay un crecimiento y me pone tan contenta, tan, no sé, no, estoy orgullosa porque no me achico, quiero seguir creciendo y hasta el último día de mi vida yo voy a crecer y voy a esmerarme por, por hacerlo mejor. Qué maravilla, increíble, y con compañeros que son hermosos, con directores que son espectaculares, este, nada, bueno, o sea que, bienvenido a los proyectos, que vengan más. Nos vamos a hacer un cortecito y después seguimos charlando con vos que terminamos el programa con vos. Ay, qué bueno, dale. Señor director, vamos al corte, gracias. No, tengo una... No, tengo una...